Estamos con Nathalie Seseña, que es Berta Escobar, en la que se avecina. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. ¿Cómo se lleva el peso de tantísimas temporadas? De 11, el número 11, que es bonito el número 11, ¿no? ¿No 12 realmente? ¿Sin emitir? Bueno, ahora 11, vamos a emitir lo que queda de la temporada 11 y ya estamos a punto de rodar la segunda parte de la temporada 12. Pues nada, muy contenta de hacer algo tan extraordinario, ¿no? Yo creo que en una carrera de actriz, como poder acompañar a un personaje durante tantos años y que te hayan pasado tantas cosas con ese personaje, con Doña Berta. Y bueno, pues casi una doble vida, ¿no? A estas alturas. Y doble familia y todo doble. Te pasa, ¿no? Que a veces no sabes si eres Berta, si ponerte las bragas estas de monja o las otras. No, yo en mi casa no me confundo, ¿eh? En mi casa, para empezar, no tengo bragas cristianas. No sé si algún día las voy a necesitar. Nunca se sabe. La vida es extraña, nunca se sabe, ¿verdad? Nunca digas… Yo tampoco digo que no. ¿Eh? ¿Tú también quieres unas bragas? Nunca digas no. Bueno, yo te las traigo, ¿eh? Porque… Vale. Oye, pues me gustaría, sería bonito. A veces por la calle me las piden y yo pues digo, no se preocupe, yo las digo en el bolso y las voy dando por la calle porque… Muy bien. Hay veces que la vida… Como quien da una estampita de cristal. Como una… Ahora necesito esto, pues toma, mira, lo tengo justo en el bolso, te lo doy. Fantástico. Lo último que vimos de la relación de Berta-Antonio es que Antonio despertaba del coma justo en el momento en que ella le iba a engañar con Fermín. Bueno, engañar no. Engañar no, porque yo estaba sola. Berta no puede estar sola, casi nadie puede estar solo y estaba… Bueno, Fermín… Bueno, se mostró muy solícito y Berta necesita vivir y que la quieran. Hice un cambio de look y por fin estaba disfrutando de la vida y justo en ese momento podía haber esperado más, ¿no crees? Pues sí. Podría haber esperado más Antonio a despertarse, pero no, se despierta antes de que me pueda meter en el jacuzzi. Y encima se despierta con un giro de los acontecimientos y es que ahora es una buena persona. Bueno, eso me gusta porque yo he rezado mucho a Dios nuestro Señor para que el Señor Recio sea bueno y deje de maltratarme y deje de hacer esas barbaridades que hace. Y por fin, el Señor Recio, aquí lo tengo muy cerca, por fin se despierta bueno y bueno, y somos muy felices y hasta aquí puedo. Y comer perdices con Fermín también un poquito, ¿no? ¿Cómo va a ser ese triángulo amoroso? Bueno… Entiendo que vais a volver un poquito a los orígenes de cuando teníamos a Coque, Antonio… Mira, yo creo que estás preguntando demasiado y yo es que no puedo contestarte a tantas cosas. No estás autorizada. No, porque hay unos contratos que tenemos que firmar y no podemos hablar de muchas cosas. Está Basile ahí. Entonces, claro, por eso yo… ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Basile? Bueno, pues eso, que… pero vamos, que todo va a seguir… En la línea. En la línea. En la línea, en la línea, exacto. Es una buena frase, en la línea. En enero, en enero empezáis a grabar la que será la segunda parte de la temporada 12 y que ya ha adelantado Alberto Caballero, que va a ser un cierre de ciclo, de la que se avecina tal y como la conocemos. Qué bien podría evolucionar con un spin-off, con una mudanza, con una recreación de Montepinar. ¿Qué te gustaría más? Ya no te digo qué va a ser, sino qué te gustaría a ti más. Mira, a mí me gustaría que todos los personajes de la que se avecina nos fuéramos a la luna. ¿Qué te parece? Me parece bien. Arriesgado, pero bien. Ah, ir al planeta, a la luna. Sería fantástico en una nave espacial y que nos construyéramos las primeras viviendas lunáticas o lunares, o cómo se diría eso. No lo sé, no me he documentado para ello. Las casas de la luna, cómo se llaman. Bueno, y entonces tuviéramos unas ropas especiales y creo que luego, no sé, creo que sería muy interesante como actores podríamos trabajar nuestros movimientos, viviendo en la luna. ¿Cómo sería? Sería una cosa flotando. Bueno, a mí me encantaría que la continuidad de la que se avecina fuera allí arriba, en la luna. ¿Tú te ves más allá de la temporada 12 en la que se avecina, ligada, o eres de las que dicen que igual es un buen momento para cerrar ciclo yo también como actriz dentro de la serie? Mira, los actores nos atenemos a lo que nos escriben. Si nos escriben, vivimos. Si no nos escriben, morimos. Y ya está. Pero también podéis decidir si queréis. Hasta aquí puedo leer también, hasta la línea. Esta temporada 11, esto que se va a emitir, supone también la despedida de Antonio Pagudo. Son sus últimos capítulos en la serie. ¿Cómo habéis vivido desde dentro la despedida del personaje y del actor? Pues mira, cada personaje, incluido Antonio Pagudo, para mí, que se ha ido de la serie o que no ha podido continuar, ha sido una pena. Porque si algo ha caracterizado a esta serie también de una, que creo que es algo bastante extraordinario, no solo por la duración en el tiempo, sino por la cantidad de actores que nos hemos mantenido aquí, es porque se ha generado ahí todo un trabajo en equipo, en grupo, ¿no? Y siempre lo decimos, siempre se dice, aunque se dice mucho, y luego a veces es verdad, a veces no. Pero realmente yo creo que aquí ha sido muy importante la complicidad. Entonces, esta familia que dura tanto tiempo, pues es una pena. Cada vez que un miembro se desgaja. Pero bueno, es normal, ¿no? Es normal que cada uno tiene sus cosas, sus vidas, sus... Y nada, Pagudo, pues eso, le estamos echando mucho de menos desde que no está. Como Antonia, como a tantos otros personajes, ¿no? Como a Eduardo Gómez, que nos dejó también el fallecimiento de Eduardo Gómez hace poquito. Lo de Eduardo todavía no hay quien... Vamos, me cuesta creérmelo, ¿no? Y luego, eso es curioso de la comedia, ¿no? Es como que le ves en la tele siendo tan genial, ¿no? Y tienes unos recuerdos tan maravillosos de él que no te puedes creer que ya no esté aquí. Bueno, sí está, porque ahí está, haciendo reír a pesar de todo. A pesar de estar muertos, sigue haciéndonos reír. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Pero sí, una pérdida increíble, en concreto la de Eduardo, sí, una pérdida increíble. Supongo que tendréis alguna mención en los capítulos que estaban por grabarse hacia él, porque siempre se ha hecho con otros fallecimientos que hemos tenido en Montepinat. Sí, 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 siempre hacen especiales y todos los especiales serán poco, ¿no? O sea, pero bueno, aquí estamos solo un rato, ¿no? Para terminar más felices, más allá de la que se avecina, ¿más proyectos? Pues sí, muchos proyectos por delante. ¿Alguno que me puedas contar? Hasta la línea. Hasta la línea. El regreso de Aladina, no sé. Bueno, nunca se sabe, la vida es extraña. Ya hay muchos regresos últimamente. Es verdad, hay muchos regresos. Bueno, yo me mantengo en el aquí y en el ahora. Y aquí y ahora estoy con la que se avecina y bueno, de momento estamos aquí. ¿Estás centrada en eso? Sí, el futuro ya se verá. Se avecina ese futuro, ¿no? El futuro se avecina siempre. No sabemos cómo, pero te aseguro que ojalá que haya futuro, ¿no? Ojalá, sí, ojalá. Si no, mal asunto, ¿no? Si no, mal asunto. Si no, la luna. El futuro, ¿eh? Pero mira, sí. Pues muchísimas gracias, Natalia. Gracias.